Andaba en soledad, como un perro realengo Tratando de llenar ese vacío, desde que no te tengo Un día me querías, al otro no, te juro que no entiendo Intentando no perder la cordura, pero aquí me mantengo Caminando en una cuerda y viendo el precipicio Tú eres la causa de todos mis delirios Y hasta que te toca, dile que no la envidio Porque ya no me duele lo que quemaba ahora es tibio Recuerdo que le hablaba a la luna y le pedí al sol Que por favor me devolviera mi primer amor Aquella noche sin sueño me hice amiga del alcohol Pero no era pa' olvidarte, era pa' evitar el dolor Y viraste, pero se fue al barco Y te soltó las boté con todo y el marco Desde que lo hice, lo que era negro y blanco Fue escogiendo color y por eso te recalco Que eso te hizo tarde, ese rato se fue al barco Y tus fotos las boté con todo y el marco Ahora son noches de jangueo, ya no son de llanto Y si fácil me caí, más fácil me levanto Y el pajarito vuela Vete, vuela muy alto Porque ya no te quiero ver ni en pintura Y hasta borré tu contacto Oh, y no quiero que me llame, no Por algo fue que cambié de teléfono No quiero escucharte llorando, pidiendo perdón Cuando fuiste tú quien tomó la decisión Y viraste, pero se fue al barco Y te soltó las boté con todo y el marco Desde que lo hice, lo que era negro y blanco Fue escogiendo color y por eso te recalco Que eso te hizo tarde, ese rato se fue al barco Y tus fotos las boté con todo y el marco Ahora son noches de jangueo, ya no son de llanto Y si fácil me caí, más fácil me levanto Porque en mi mundo No existen ni los finales tristes Ni los finales felices Pero si creo en los nuevos comienzos Y tú no estás ahí, bebé Todo se va, se fue No, te lo perdiste, bebé Te lo perdiste, bebé No No, te lo perdiste, bebé A guardia en tico, pa' quedar mareadito y wow Dale hasta el suelo, que todo el mundo entero sabe que meneándolo, tú eres asesina Dale hasta el suelo, que todo el mundo entero sabe que meneándolo, tú eres asesina Mano pa'l aire, el pompón pa'l suelo, con la manito puesta en la cadera A quien lo mueve, como quiera, pero malo pues Ata'o, 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 no, ma' pa'o, ma' pa'o, ma' pa'o, ma' pa'o, pa'o, pa'o Ese bam bam bam, y yo ven, 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 muévelo ahí Se te está tirado y yo estoy al cien, vamos a seguir moviendo ese bam 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 Y yo ven, 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 muévelo ahí, se te está tirado y yo estoy al cien, vamos a seguir Papi, vamos a la disco, pa' pasarla rico, mucho más guardia en tico, pa' quedar mareadito Papi, vamos a la disco, pa' pasarla rico, mucho más guardia en tico, pa' quedar mareadito Dale hasta el suelo, que todo el mundo entero sabe que meneándolo, tú eres asesina Dale hasta el suelo, que todo el mundo entero sabe que meneándolo, tú eres asesina Cuando le da hasta el piezo, mamá, de una el corazón se me empieza a alterar Los manes en la disco me dicen, algo representa, la bichota tiene mambo en esa cadera Cuando empieza menea ese bam bam bam, y yo ven, 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 muévelo ahí Se te está activa y yo estoy al cien, vamos a seguir bailando con la gente en la discoteca El humo, el agua, arriba, ya no tengo la cabeza, pásame el agua que está en la mesa Pa' tómame la todita porque me quiero refresca y si ustedes quieren que siga la fiesta ¡Jt! Uh-uh, party, vamos a andar con la m'alica ¡Lecius, Alex! ¡No la bichota! Esto no me espera, ¿verdad? ¡Jejejejeje! ¡Colombia y parama! Por be the drums ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te digo? Que un vacío se llena con otra persona, te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Papi, ya bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Ya se buscándome el lado Si sabes que hay errores no repito Dile a tu nueva, bebé Que por hombres no compito Que estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Y si no da ni rabia yo me río, yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y no nos lo cuentan los shows Ni partí ni el pasaporte Y estoy madura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver Sé que no te anuncé Espérame, que yo soy idiota Se te olvidó que todavía no trae Que te quedó grande la bichota Tu novia te fue No pues que muy tragadito Que estoy buscándomela Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve Esto era la mala suerte Porque ahora las bendiciones me lleven Y quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Y buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera que me busca todavía Bebé, ¿qué fue? No pues que muy tragadito Estoy buscándomela Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tiene buena mano Y al menos yo te tenía bonito I'll be on the drums Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, ma' Pero te coge Barranquilla me da yo Y ya te coge ¿Qué? Datadour Baby, qué más Hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Papi, nos perdemos, nos parqueamos Y nos prendemos pa' la secar, que bebemos Y cuando nos emborrachemos Nada de reggaeton ponemos y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Papi, nos perdemos, nos parqueamos y nos prendemos Pa' la secar, que algo bebemos Y cuando nos emborrachemos Nada de reggaeton ponemos y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podemos comer Baby, qué más Hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Qué más lo puede pasar Que nos vaya mal Estoy afuera sal Tenemos cosas pendientes por repasar Esto era un polvito difícil de reemplazar No sé si te convenza Nos damos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa, ¿por qué lo piensas? Pasamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico Para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puesta pa' ti Por eso te escribí Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo No salgo hace tiempo No salgo hace tiempo No salgo hace tiempo Andado en soledad Como un perro realengo Tratando de llenar ese vacío Desde que no te tengo Un día me querías al otro no Te juro que no entiendo Intentando no perder la cordura Pero aquí me mantengo Caminando en una cuerda y viendo el precipicio Tú eres la causa de todos mis delirios Y hasta que te toca Dile que no la envidio Porque ya no me duele lo que quemaba ahora es tibio Recuerdo que le hablaba a la luna Y le pedí al sol Que por favor me devolviera Mi primer amor Aquella noche sin sueño Me hice amiga del alcohol Pero no era pa' olvidarte Era pa' evitar el dolor Y viraste pero se fue al barco Y te soltó las boté Con todo y el marco Desde que lo hice Lo que era negro y blanco Fue cogiendo color Mi corazón te recalco Que se te hizo tarde Hace rato se fue al barco Y tus fotos las boté Con todo y el marco Ahora son noches de jangueo Ya no son de llanto Y si fácil me caí Más fácil me levanto Y tu agarito vuela Vete y vuela muy alto Porque ya no te quiero ver ni en pintura Y hasta borré tu contacto Y no quiero que me llame, no Por algo fue que cambié de teléfono No quiero escucharte llorando pidiendo perdón Cuando fuiste tú quien tomó la decisión Y viraste pero se fue al barco Y tus fotos las boté Con todo y el marco Desde que lo hice Lo que era negro y blanco Fue cogiendo color Y por eso te recalco Que se te hizo tarde Hace rato se fue al barco Y tus fotos las boté Con todo y el marco Ahora son noches de jangueo Ya no son de llanto Y si fácil me caí Más fácil me levanto Porque en mi mundo No existen ni los finales tristes Ni los finales felices Pero si creo en los nuevos comienzos Y tú no estás ahí, bebé Porque se va, se fue Te lo perdiste, bebé Te lo perdiste, bebé No Hello? Hello? Yo, chinga Una vez más El platito del sueño Papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho más guardia en tico Pa' quedar mareadito Papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho más guardia en tico Pa' quedar mareadito Y guau, dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe que viene en dolor Tú eres asesina Guau, dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe que viene en dolor Tú eres asesina La mano pa'l aire, el pom pom pa'l suelo Con la manito puesta en la cadera A quien lo mueve, como quiera Pero malo pues Hasta abajo, hasta abajo Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo No, ma' pa' abajo, ma' pa' abajo, ma' pa' abajo, pa' abajo Ese bam, bam, bam y yo ven, ven, ven Muévelo ahí Se te está activado y yo estoy al cien Vamos a seguir moviendo ese bam, bam, bam Y yo ven, ven, ven Muévelo ahí Se te está activado y yo estoy al cien Vamos a seguir Papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho más guardia en tico Pa' quedar mareadito Papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho más guardia en tico Pa' quedar mareadito Dale hasta el suelo Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero Sabe que meneándolo Tú eres asesina Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero Sabe que meneándolo Tú eres asesina Cuando regalo hasta el piso, mamá De una el corazón se me empieza a alterar Los manes en la disco me diseñaron Lo representa La bichota tiene mambo en esa cadera Cuando empiezas a menear Se van, van, van Y yo ven, ven, ven Muévelo ahí Sé que estás activa Y yo estoy al cien Vamos a seguir Bailando con la gente en la discoteca El humo y la guardia Ella no tiene la cabeza Pásame el agua que está en la mesa Pa' tómame la todita Porque me quiero refresca Y si ustedes quieren que siga la fiesta Cuéntate Ah, eh Papi, vamos a nada que amaneca Let's start, Lance Con la bichota Jejejejeje Esto no me espera bailar Colombia, Parma Orbi 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 Jum ¿Qué les dejo te? Bisto Que? Ve Estir minutos Cuéntate Me C Me Que te digo que un vacío se llena con otra persona, te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Papi, ya bebé, ¿qué fue? Papu, es que muy tragadito Ya estoy buscándome al lado, si sabes que yo errores no repito Papi, dile a tu nueva, bebé, que por hombres no compito Que estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó, y soy lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró, pero es que ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró, y si no da ni rabia yo me río, yo me río Ya tengo tiempo pa' lo que no aporte, ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y no nos la cuentan los shows, ni partí ni el pasaporte Estoy madura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver, sé que no tan sé Espérame ahí, que yo soy idiota Se te olvidó que todavía no trae Que te quedó grande la bichota No ve, te fue No, pues que muy tragadito Ya estoy buscándome al lado, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva, bebé Que por hombre no compito Que de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve Tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición no me duele Y quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida, pero Si ella supiera que me busca todavía Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Yo estoy buscándome al lado, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva, bebé Que por hombres no compito Que no tiene buena mano Y al menos yo te tenía bonito Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo, bebé Te coge, ma' Pero te coge Barranquilla me da yo ¡Suscríbete al canal! Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Te abraz con alguien, pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo ese tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé na' de ti Te vas con alguien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Papi, nos perdemos, nos parqueamos Y nos prendemos pa' la secar, que bebemos Y cuando nos emborrachemos Ma' de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos pudemos querer Y nos pudemos comer Papi, nos perdemos, nos parqueamos Y nos prendemos pa' la secar, que bebemos Y cuando nos emborrachemos Ma' de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos pudemos querer Y nos pudemos comer Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé na' de ti Te vas con alguien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato que no sé na' de ti Te vas con alguien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Que de mal no puede pasar Que no vaya mal estoy afuera sal Tenemos justas pendientes por repasar Esto era un polvito difícil de reemplazar No sé si te convenza Nos damos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa porque lo piensas Pasamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puerta pa' ti Por eso te creí Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé na' de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puerta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé na' de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puerta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.